Bueno, aquí vamos, camino de Peralta, mirad qué luna. Y voy sin flash, pero por eso no se le ve la cara ni a Víctor ni a mí. Porque como está prohibido, voy sin flash, ¿qué vamos? Mirad la luna lunera. Está redondica, o fue ayer luna llena o es hoy. Ayer está cuadrada. Ahora toca esta arboleda, que me la quita. Bueno, ahora llegamos a los saltos de Peralta y la voy a sacar mejor. Estrenamos carretera. Estamos en los saltos de Peralta. Pegallos y chacas saltan bonitos. Allá abajo, Peralta. Qué bien cantas, Víctor. A ver si se ve un zoológico que haya montones por aquí. Ves, aquí no hay jabalíes. Que ayer hubo un accidente de Pamplona Artajona, de un jabalí de 100 kilos. Y encima no lo encontraron. Y el coche, las vueltas de campana. A ver si se ve pela esta otra vez. Estamos bajando. No hace hasta de trompeta. ¡Ay, esta pedalita! Es que, Víctor, igual vales para un rato que pones cosido. Oye, mucho tráfico por aquí, ¿no? Ahora subiendo, sí. A gastar a cada horra. Bueno, pues esto es todo, ¿eh? Viaje para Peralta muy placentero. Adiós. ¡Agur! ¡Agur y augur!